Este es el canal de Juan y Uru, soy Juan y Uru de Juan y Uru, y vamos a leer esto. Esa chica... ¿Qué sucede? Pues... que la ropa que llevaba esa cecina es... muy poco convencional, ¿no lo creen? Desde luego, no es algo que se vea todos los días. Sí, ya sé, seguro es que es ropa de nanos. Mi padre me consiguió este traje que llevo puesto. ¿A qué se parece el de la chica? Sí, se parece un montón, ¿eh? Por favor, todos aquellos que son criados por enanos son tan... son tan metiches. Creo que decía cortitos, pero... supongo que quería decir metiche, no lo sé. Bueno, a ver, ¿qué puedo contar? Pues, puta madre. Vamos a hablar un poco sobre mi vida. Tengo unas ganas de... comprar... Formel 1... Come on... Tengo unas ganas de comprar Formel 1... 2012... Es decir, F1-2012. Porque es un juego que tiene unas ganas horribles. Pero tengo que averiguar si es compatible el control de PlayStation 4. Porque si no, estamos cagados. Porque jugar con teclado o un simcade... Es una mierda. La verdad... Lo paso muy duro cuando juego Gran Turismo 2, por ejemplo. Es un simcade de PlayStation 1. Espero que ya hayas aprendido la lección. Ay... Siempre tan tierna la coleta. Es que es el significado de lo amoroso y... De la paz, el amor, del azúcar... De todo lo bonito y dulce y bueno del mundo. Eso es correcto. Parece que el túnel sigue siendo utilizable. Me pregunto si hace mucho que la abandonaron. No, parece que el mineral se haya... No parece que el mineral se haya agotado. Tiene que haber alguna razón para que dejaran de trabajar en la mina. Posiblemente los de Science. Sí, eso más probable. Sí, opinan lo mismo. Los de Science... Todo ese quilombo y no sé qué. Bueno, estos tipos... No sé si están patrullando o qué carajo. Pero no me siguen. Vamos a agarrar esto, que es peto refinado. Esto es para Colette. Demonios. No. Es el equipo. Ahí, pum, pum. Peto de cuero. Peto refinado. Armadura confeccionada con cuero de primera calidad. Excelente. Bueno. Sigamos avanzando en la mina. En la mina de Minecraft. Ah, mentira. Aquí hay algo que es un colmillo. Es un pen. ¿Me sirve de algo el colmillo? No parece que sirva de algo. No, no. Ok. Demonios. Ahora sí. No, creo que es un objeto para hacer herramientas. Alguna boludeza, sí. A ver. Ah, aquí está. Los viajeros lo utilizan como amuleto. Ah, es material. Es material. Ups. Ahora vamos a examinar esto. Que es una... E-X-Gem nivel 1. E-X-Gem nivel 1. Recuerdo que Patronele les decía... E-X-Gem. Pero yo le digo E-X-Gem. Porque... Supongo que son siglas... Ay, no. Estas mandragoras. Como las odio. Muere, muere. Porque pegan como la puta madre. Te pegan bien fuerte. Muérete. Ouch. Yo creo que pegan más que al enemigo que me estoy enfrentando. Yo sé que pego un montón a ese cabrón. No, güeyón. ¡No! Mataron a Jinis. Te dije. Dios, se los dije. Vean como la puta madre. Sí, justo lo que esperaba. Pero mataron a Jinis. Recuperación. No, puta madre. TACA ESPECIAL. No, ataque conjunta no. No, táctica no. A ver, ataque especial. No. Oh, entiendo. Demonios. Bueno, voy a tener que usar una botella de panacea. Dios, no. Botella de panacea no. Forma de vida. Eso. Un Life Bottles. Dios, un Life Bottles. Una botella de vida. Eso quería decir. Yo creo que debería cambiar a Jinis por Rain. Porque está bastante jodido Jinis. Además que no tiene muchos puntos de margen. O muchos puntos de ataque especial, como quieren llamarlo. Básicamente, algo que me han enseñado los RPGs, como Final Fantasy, es que los magos dependen demasiado de esos puntos de ataque especial. O sea, de esos puntos de táctica. Bota número 7 de los dinanos. Las justices y el amor siempre ganan. Ay, odio ese dicho. Yo también lo odio, Lloyd. Es demasiado cursi. Nah, no es cierto. Sí, me gusta. Pero a veces se vuelve tedioso, supongo. No lo sé. Supongo que lo habrá escuchado mil veces, así que por eso lo odio. Ok. Mejora significa a qué tantos puntos de experiencia. Ese número, 487 en Grados, 965 en Colette, 1168 en Genes y 794 en Lloyd. Significan a cuántos puntos de experiencia están de subir de nivel. Mejora significa eso. A cuántos puntos de experiencia. Next level, supongo. Que será en inglés. No sé si me trabo mucho. Creo que ya hemos explorado todo. Sí. Creo que sí. Que yo sepa. No sé si hay alguna área secreta o qué poronga. Pero yo creo que hemos explorado todo. Bueno. La asesina. Ok. ¿Quién sería aquella chica? Espero que volvamos a verla. ¿Pero qué dice si ha intentado matarte? O por lo mismo Lloyd. Carajo. Sí. Cuando seamos amigas le preguntaré por qué hizo eso. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo que cuando seamos amigas? Carajo. Estás alucinando. Pues eso. Dime que tú lo que harías. ¿Cómo quieres que lo sepa? Seguro que para cuando volvamos a verla. Ahora vamos a ser amigas. Vamos a ver. Ella intentó matarte. ¿Por qué sería tu amiga? Sí. Supongo que dijo eso. No lo sé. Ahora ¿dónde carajo tengo que irme? Por aquí. Sí. Tengo que irme a Isul. El pueblito de pesca. El pueblecito pesquero. Isul. Pues bueno. Ya hemos explorado el paso de Hakunashia. Que es bastante corto. Y bueno. Ha llegado la hora de partir al mar. Pero hay un problema. Problema muy pruande. Supongo. Supongo que es un problema pruande. Ok. Veamos. Hola. ¿Estás buscando un barco? Pues el único que aún sigue saliendo de la mar es el de Mats. El hijo del jefe de los pescadores. ¿Y quién es Mats? No. No es Mats Verstappen. Ni Mats de Advanced Wars. Ni Mats Power. El nombre. El nombre. En el episodio de los Simpsons. Cuando Homer Simpson se cambia el nombre a Mats Power. No. No es Mats Power. Ni Mats Verstappen. Ni Mats de Advanced Wars. No. ¿Qué? ¿Qué andan buscando un barco? Pues somos pescadores. Pregúntenle a otro. Ah. No. Este no es Mats. ¿Quién es Mats Verstappen? Digo ¿qué? Ah sí weón. Otra más. Estas weas. Se busca Lloyd Irving. Si cree haberlo visto. Avisa a la granja humana más cercana. Muy bien. Piola piola. Tú córrete. Ah. Maldito. Maldito viajero de mierda. Ok. ¿Te vas a bugear? Sí. Se bugeó. Piola piola. Sí. Cállate. Pero. Maldita sea. Voy a regresar. Y voy a regresar. Y ya. Ay no. Los cats. No. No. Menos los cats. Digo ¿qué? Es que los cats son. El símbolo de todo mal. Al fin. Bueno. Te trancas. Ahí. Este es Mats. Perdona. ¿Eres Mats? El dueño de este barco. Sí. ¿Por qué? ¿Podrías llamarnos hasta Pauma Costa? Me están cagando ¿no? Es peligroso de echarse de la barco. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni borracho. Ni a palo. Ni a palo. Ni con un millón de euros. De euros. De pesos. Quisiera decir. Ni sobornándome con un millón de pesos. O aquí sería gal. Pero la traducción españoleta le dice aurets. Come on. Ok. Estamos aquí. Esto es. No. No es. ¿Cómo podemos hacer de que? Creo que era aquí. Sí. Afril. ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues vagando por los siete mares? ¿Cómo podés enfocar este sentimiento que me embarga? Afril. Sí. Afril. Como que está en otro lugar. Creo que hay que regresar y hacer otra cosa. No me acuerdo qué hay que hacer. Pero sé que es como que de Avery o algo así. Ah. Dice lo mismo. Fuck. Fuck. Mi nieta es tan ingenua. Se ha dejado en. En atusar por esa granuja. Ay. Españoles. Se ha dejado enamorar por ese pelotudo. O por ese. Por ese imbécil. Y va a ser Pepiñillo. Pero Pepiñillo no es un buen insulto. Esto es. La posada. Sí es la posada. Porque dice. No me acuerdo qué hay que hacer. Creo que hay que dormir. No estoy seguro. Bienvenidos a la posada. La posada. La posada. Son 120. Antes nos cobraba. Ay. No me acabo de creer que ahora tengas alas. Sí. Yo tampoco me lo esperaba. Oye Colette. ¿Qué te va a pasar en el próximo sello? ¿Cómo? Quiero decir. Te va a salir la oreola o algo así. ¿Vas a empezar a brillar como una luciérnaga? En cualquier caso dudo que te salgan cuernos en nada de eso. Como eres un ángel. ¿Quién es para allá? Me parece que es hora de que los niños se van a ir a dormir. Colette. Sí, es raro, ¿verdad? Me refiero a tener alas. No, para nada. Aunque te conviertas en ángel, seguirá siendo lo mismo de siempre. Exacto Lloyd. Gracias Lloyd. Ah. Amor. Supongo que es amor. No sé viejo. O la amistad. Vaya saber. Buen viaje. Gracias. Se lo agradezco señora dueña de una posada. Supongo que es la dueña. Demonios. ¿Qué hay que hacer? Creo que era hablar con Max. Creo. No estoy seguro. Y era... Ah. Ya me acuerdo. Se me prendió el foco. Se me prendió el foco. Me parece que hay que hablar con uno de estos ciudadanos. Oye, ¿se han enterado? ¿Hay un tipo raro que va a poner los ángeles en un bote rudimentario? No, ese no es. Come on. Maritón niño de mierda. Perdiste muchos segundos. Me hiciste perder muchos segundos gloriosos. Lo odio. Nada, no es cierto. No lo odio. ¿Dónde estás, cariño? Silencio. No le digas a nadie que estoy aquí. Lol. Están jugando a las escondidas. Sí, están jugando a las escondidas. Creo. Creo que hay que hablar con Max ahora. No. No. Ups. Maritá sea. ¿Qué era lo que hay que hacer? Bueno. Ok, no te la des, please. Gracias. Gracias por no le darte. Sé que hay que hablar con alguien. Iré con este viejo, ¿no? Con este viejo lesbiano. No. Sé que hay alguien que dice de que hay a Eifrid, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí. Eifrid no, ya no está por aquí. Dijo que se volvió a su ciudad natal. ¿Cómo voy a regresar? Supongo que tendría que ir por tierra. Pero los monstruos de la región norte me dan pánico. Son fuertes con ganas. Come on. Había leído algo sobre Eifrid. Ahora sí creo que se desbloquea. ¿Cómo podré desfocar ese sentimiento que me embarga Eifrid? Punto, punto, punto. Si estás buscando a Eifrid, hemos oído que ha vuelto a su ciudad natal. ¿Cómo? ¿De verdad? Ah, pues sí. ¿A qué sí, Lloyd? Bueno. No, ¿a qué sí, Lloyd? Aquí no se usa la que sí. ¿Verdad, Lloyd? Sí, eso parece. ¡Esta es mi oportunidad! ¡Niou! Punto, punto, puntos. Ok. Mi nieta está... Ah, dices lo mismo. Hija de mierda. Ah, no es cierto. Ah, Dios mío. Ahora vamos por aquí. Pero por aquí no era. Se enoja. Bueno, entonces, ¿qué me vas a decir que no? Sé que ha regresado su ciudad natal. ¡Luin! ¿Luin? Interesante ciudad. Interesante nombre de ciudad. No es eso. Es que hay monstruos acechando... Hay monstruos marinos acechando. Es peligroso y me importas demasiado como para dejarte subir a bordo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, ¿entregale esta carta? No, 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 no pienso ser intermediario con el... Con mi rival en tu corazón. Ok. Lo que hay que aguantar. Deja ya de ser tan chorón. Ah, ya sé. Ey, ustedes... Eh, señores con... Con traje extraña. Disculpen. ¿Nosotras? ¿Es que hay alguien más? Me gustaría que le llevaran esta carta a Eifrid. Que está en la ciudad de Luin. Creo que eso es una side quest. No estoy seguro. No podemos llevársela si no hay manera de cruzar el océano. Si me aceptan el cargo, Max, se los llevará en su barco. Tú... Estarás de broma. De acuerdo. Todo decidido. ¿Está bien, Max? No, no pienso hacerlo. Me estás tomando del pelo. ¿Te da igual que no le llegue mi carta a Eifrid? Laila... Sí. Digo, no. Digo, no quería decir eso. ¿Y qué has querido decir? ¿Y qué has querido decir? Mira que si te empeñas en llevarme la contraria, lo haré yo por mi cuenta. Es decir, que... Si no me dejas subir al barco, lo haré yo mismo por mi cuenta. Bueno, está bien. Voy a ir, voy a ir. Me cago la... Me cago la puta. Sí, me cachéis. Por favor. Me cago la puta. El punto final. Podrías haberme ahorrado el disgusto y el poder aceptado desde el principio. Entonces lo dejo en sus manos. Entréguenla sin falta. Y hemos conseguido la carta de Laila. Y hola. Ah, pobre Lloyd. Pinche manipuladora. Oh, qué mandona. Avísenme cuando estén listos para partir. Pero eso va a ser en el próximo episodio. Porque ya estamos en casi 17 minutos. Lo siento. En el próximo episodio... Iremos... En barquito. Y bueno. Y ya saben. Yo soy Patroni. No, no es cierto. No, no es cierto. No me voy a copiar del tipo de ser. Y bueno. Yo los dejo aquí. Voy a guardar. Si la grabación salió bien. Y bueno. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina